con otro tema y es que están apareciendo nuevos casos de aportantes falsos en Fuerza Popular y ojo, respecto a la campaña del 2016, no la del 2011, en el que la principal sospecha es la de aportes encubiertos de Joaquín Ramírez acusado de lavado de activos. En el 2016, ojo, era el tema de Joaquín, en el 2011 era Odebrecht. Lo particular en este nuevo caso de aportante falso es que se trata nada más y nada menos que de la hermandad de la congresista Úsula Letona. Marco Vázquez y Eduardo Cobos con el reportaje. Más cambalache de plata, más elecciones. Hola, buenas, señora Pilar Letona, habla Marco Vázquez, tiene un minuto por favor. ¿Marco Vázquez de qué parte? ¿De dónde? De Panamericana. ¿Qué desea? Mire, yo lo llamaba por lo siguiente, yo estaba siguiendo el caso fiscal de los aportes y veíamos que usted figuraba con un aporte de 22 mil soles al partido y había ido a declarar. No, no te preocupes, no te estoy ahorita a ocupar. Esta vez, el turno de las letonas en elecciones 2016. Hace un mes, María del Pilar Letona, hermana de la congresista Úrsula Letona, asistió furibunda al despacho del fiscal José Domingo Pérez para declarar que ella tampoco era aportante de Fuerza Popular, aunque estaba su nombre, su DNI y su firma como tal. Quiero mencionar que recibí una llamada telefónica del asistente Leticia Bayón, asistente de la señora Keiko Fujimori, y me indicó que iban a citar a todas las personas que habían aportado al partido, entre los que se encontraba mi nombre, cosa que me dejó sorprendida, pues no había llegado ninguna citación, y porque no efectué ningún aporte económico, ni en especies. La declaración de la hermana de la congresista Letona revela que la misma Keiko Fujimori alertaba sobre la acción de la fiscalía. Recibí una llamada telefónica del asistente Leticia Bayón, asistente de la señora Keiko Fujimori, y me indicó que iban a citar a todas las personas que habían aportado al partido. Hace unas semanas, Panorama reveló que el mundo es tan pequeño que un ex socio de Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos, fue justo el comprador de la propiedad de cieneguilla de Mark y Keiko Fujimori, precisamente antes de las elecciones del 2016. Desde ahí, Fiscalía ha continuado investigando un posible origen ilícito del dinero, esta vez del 2016. Ligado a ustedes, ya saben a quién. La hermana de Úrsula Letona, María del Pilar, parece estar disgustada y no se guardó nada sobre el aporte de 22 mil soles en especies. Que le pusieron como si ella lo hubiera entregado, pero que ella no hizo. No efectué ningún aporte económico ni en especies. Además, quiero señalar que hace seis u ocho meses aproximadamente, atrás, el señor Luis Sáenz, que trabaja con mi hermana, me hizo entrega de una copia que era un reporte, donde figuraban mis datos y se denominaba reportes de aportaciones. María del Pilar Letona asegura que la buscaron hasta los asesores del Congreso de su hermana. Según los reportes oficiales de la OMP, ella gastó 22 mil soles en especie en la primera elección para Fuerza Popular, o, mejor dicho, la apuntaron falsamente con esa cifra. Y solamente quería saber cómo es que su hermana, digamos, el señor Sáenz, se involucró en el asunto. Yo no tengo nada que decir, señor, yo soy una persona que no tiene nada que ver con la política, y cualquier cosa pregúntenme a ellos mismos. La hermana de Letona no quería tener nada que ver con la danza. Por eso, de acuerdo a su versión, pidió hablar con la misma número uno del partido. Yo quería hablar con la señora Keiko. Solicité una audiencia para entrevistarme con ella, y me precise por qué aparecía mi nombre como aportante. Todo indica que María del Pilar Letona pidió explicaciones. Intentó con Keiko Fujimori, pero le dijeron que hablara con la abogada del partido. Pero lo más extraño es que, siguiendo su declaración, ni su hermana, Úrsula Letona, le respondía por qué utilizaron su nombre y su firma como aportante de unos 7 mil dólares en especies. Llamé a Luis Saenz, pues quería preguntarle qué era lo que pasaba con los aportantes que estaban siendo citados, y me hizo entrega de una fotocopia del documento de reporte de aportaciones, y que por ese documento me estaban citando a declarar. Traté de indagar a través de mis familiares con mi hermana qué era lo que había sucedido, y nadie me tenía una respuesta concreta. Era como si ella no tuviera conocimiento de nada. Todo ello ha originado que la relación familiar se haya quebrado. La hermana de la congresista Letona aseguró que hasta hoy está esperando una explicación sobre quién suplantó su firma. La congresista Letona, por su parte, dijo no querer declarar sobre el tema, pero que el aporte de 22 mil sí se realizó, aunque se envilgó por error a su hermana. ¿Solamente por qué llamó a la señora Keiko, nada más? No, yo no tengo nada que ver con la política, como le digo, yo soy una persona común que ver con usted. ¿La afectaron entonces? Como le digo, usted ya tiene la declaración, ya sabe lo que yo he dicho, yo no tengo más que decir. Aportes fantasmas 2016 que se investigan porque quedaron en familia, pero mentiras que rompieron familias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!